Dale, mejor bien, que se vaya con la organización terrorista ISIS. Pero eso es la verdad que también los palestinos diferencian, los que tienen la paz, los que quieren la negociación y aquellos que quieran seguir la vida del terrorismo, ¿no? Sí, en las organizaciones terroristas han tenido, por lo menos en el caso de jamás, que hay una particularidad que le hace diferente a ISIS, aunque forman parte del mismo...